Un cuarto para las trece, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y por eso vamos a tomar contacto ahora con la doctora Katherine Bollerich, neuróloga clínica de la clínica Bubas Santiago que está con nosotros. Muchas gracias Katherine por estar con nosotros esta tarde y quería partir preguntándote justamente relacionado con el Alzheimer y estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo ha afectado justamente la pandemia, el aislamiento a quienes padecen de esta enfermedad? Hola, un saludo al estudio. Mira, el aislamiento social es uno de los factores que más ha influido y influye en el empoderamiento de la condición clínica de los pacientes con Alzheimer. Una forma de revertir eso es mantener al paciente conectado con sus familiares, con sus conocidos, manteniendo actividades en las cuales se pueda relacionar con otras personas. Sí, es importante señalar que si bien no hay estudios clínicos que demuestren algún tipo de relación entre el Alzheimer y efectos del COVID-19, sí hay una incidencia del deterioro neurológico y eso entiendo que ya hay algunos reportes e información en cuanto a aquello, doctora. Sí, eso está ya bien documentado. El COVID-19 es un microorganismo que tiene mucho apetito por el cerebro. En ese sentido se manifiesta de distintas maneras. Uno es trastornos después de la infección por COVID-19, trastornos de concentración, delirium en los pacientes y en los pacientes con Alzheimer, declinación cognitiva. Doctora, en estos tiempos donde muchas veces a raíz de la pandemia es muy difícil acudir a una clínica, donde las clínicas han puesto todos sus esfuerzos en justamente el COVID-19, ¿cómo podríamos empezar desde la casa a detectar síntomas del Alzheimer sin necesariamente tener que ir a una clínica? Mira, es la observación de nosotros mismos o de nuestros familiares. El Alzheimer, los primeros síntomas que presenta son trastornos de memoria. No es cualquier memoria, es la memoria reciente. El paciente preserva recuerdos del pasado, de su infancia, de su juventud, pero cosas de la memoria inmediata o de las horas anteriores o del día anterior no es capaz de recordarlas. Si uno pesquisa esos síntomas, debe consultar en etapas precoces, porque es el único momento en el cual uno realmente puede incidir en la evolución de la enfermedad. Sí, y esa detección precoz, usted dice, ¿tiene alguna relación al tratamiento? Porque, ¿cómo hacer también la distinción entre ser desconcentrado, que hay muchas personas en distintas edades en la espasa, que no saben dónde dejan las llaves, el celular, qué sé yo, a una situación ya mucho más asociada a un deterioro neurológico y que puede darnos ciertas alertas, porque esto sobre todo se da en los adultos mayores, pero también hay un Alzheimer precoz y sabemos que es una enfermedad bastante compleja, es una situación difícil que enfrenta la familia, sobre todo cuando hay un deterioro y avanza también el Alzheimer. Mira, la clave en ese sentido es que esto realmente afecte la vida cotidiana del paciente. Ok. Ya, por ejemplo, son ya trastornos de memoria que afectan, por ejemplo, la independencia del enfermo. Ya, son cosas cotidianas como, por ejemplo, la seguridad, la puerta, el gas encendido. Perfecto. Ese tipo de cosas que ya uno cuando las empieza a ver, y eso ya es más que una desconcentración puntual del momento, además tiene que ser consistente en el tiempo. Eso mismo le iba a preguntar, doctora. Es una cosa que pasa una vez y listo. Claro. Es una cosa que uno la ve en una evolución y que se repite y se repite y se repite. Sí, eso mismo le quería preguntar. ¿Usted algo constante en el tiempo, algo que se repite? ¿Después de cuántos eventos de este tipo me tengo que empezar a preocupar si es que veo algo en alguien que vive conmigo, en algún familiar, por ejemplo? Mira, lo primero es decir que los trastornos de memoria, perder la memoria no es normal. Ya, en el fondo se tiende a normalizar que la persona mayor que empieza con olvidos, ese tipo de cosas. Pero no es normal ir perdiendo la memoria con el tiempo. Si uno ya empieza a ver que tu familiar empieza a olvidar, por ejemplo, que te vio, que hablaste con él, ¿cierto? O que tomó el del desayuno, significa que necesitamos consultar rápidamente porque estamos probablemente pasando a la etapa inicial de la enfermedad. O sea, no hay un deterioro que esté asociado netamente a un tema de edad porque también hay una diferencia. No, eso es tajante. Perfecto, eso es importante de aclarar. ¿Y qué ocurre con la demencia senil y el Alzheimer? Porque tienden de repente a pensar que es lo mismo y es bien aclarado lo que usted dice. O sea, no necesariamente por tener más edad debemos naturalizar estos olvidos de los cuales usted habla. Exactamente, exactamente. Es que la demencia senil es un término que no es médico. Ya. Es un término que lo usan las personas para como justamente normalizar que es normal que la persona mayor pierda la edad. Pero la demencia senil en estricto rigor no existe. Perfecto. Bien, doctora Katherine Bollerich. Ya existen distintos tipos de demencia, sí. Sí. Doctora Katherine Bollerich, neurona clínica de la clínica Bupa Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aclarando algunas dudas sobre el Alzheimer. Justamente en el Día Internacional del Alzheimer. Gracias. Gracias por su tiempo, doctora, que estés muy bien. Listo, un gusto para usted, un saludo. Chau, chau.